Pone la camisa y sale a la ventana Puede estar seco el día, puede haber lluvia y viento Pero el paisaje real, la gente y su dolor No lo pueden tapar, ni la lluvia ni el sol Una vez descubierta esta verdad sencilla O se sube a la calle, o se baja a la silla O se ama para siempre, o ya se pierde todo Se deja de jugar, se deja de mentir Se aprende de cantar, con ansias de vivir No lo pueden tapar, ni la lluvia ni el sol Un hombre se levanta y sale a la ventana Y lo que ve decide la próxima mañana Un hombre simplemente sale a mirar el día Y se deja quemar por ese resplandor Y decide salir a perseguir el sol Un hombre se levanta temprano en la mañana Se pone la camisa y sale a la ventana Y sale a la ventana, puede estar seco el día Puede haber lluvia y viento Pero el paisaje real, la gente y su dolor No lo pueden tapar, ni la lluvia ni el sol No lo pueden tapar, ni la lluvia ni el sol Muchas gracias 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 .